Nueva jornada de protestas antigubernamentales en Jerusalén, donde los manifestantes han vuelto a pedir que se celebren elecciones generales y se alcance un acuerdo para llevar de vuelta a casa a los rehenes israelíes que permanecen retenidos en Gaza. Según informes locales, unas 100.000 personas tomaron parte en la manifestación en la que se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca de la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Más de 100 rehenes fueron intercambiados por palestinos que permanecían presos en cárceles de Israel durante un alto el fuego en noviembre del año pasado. Desde entonces, la posibilidad de alcanzar una nueva tregua permanece estancada. Mientras tanto, los movimientos políticos continúan. El lunes, Netanyahu disolvió su gabinete de guerra, compuesto por tres miembros, tras la salida de Benny Gantz, un ex jefe militar centrista que no estaba de acuerdo con su gestión del conflicto armado. Así, Netanyahu es ahora más dependiente de sus aliados ultranacionalistas, que se oponen a un alto el fuego. Esto, a su vez, podría suponer un desafío adicional a las ya frágiles negociaciones para poner fin a la guerra comenzada hace ocho meses en la franja de Gaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!